Hoy damos un paseo por este centro comercial que es City Place Doral, en la ciudad de Doral, en Miami. Y como es una ciudad repleta de latinos, nos encontramos con una decoración alusiva a la festividad del Día de los Muertos, cercana a la fecha que visitamos. Quédate hasta el final y contame qué fue lo que más te gustó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!